En tanto, el síndico de Pedro Brandt reveló que en los próximos días será suspendida la vicealcaldesa Ingrid Zavala, quien guarda prisión preventiva de tres meses acusada de hurto de 5.000 galones de combustibles. Eric Montilla conversó con los vecinos de la funeraria y nos tiene los detalles. A decir del alcalde del municipio Pedro Brandt, Ramón Pascual, el mello, el apresamiento y posterior prisión contra su vicealcaldesa fue una sorpresa para él y los demás servidores de ese cabildo. Y aquí, aquí en este ayuntamiento, Ingrid ha sido una persona honorable y seria. Esto debe de revisarse en la justicia. Aunque el funcionario pide que se investigue mejor, lamenta que tendrán que asumir lo que dicen las leyes con respecto a funcionarios públicos enviados a prisión. La ley establece que se suspenda y nosotros vamos a hacer lo que dice la ley. En las calles de ese municipio también demuestran sorpresa con la situación, porque a decir de la mayoría, Ingrid vivía cómodamente, tiene dos hijos firmados en el béisbol de grandes ligas y un cargo dirigencial dentro de su partido, el PRD. Ingrid, una joven nacida y criada aquí en Pedro Brandt, comerciante, trabajadora, humilde y seria. Es una situación muy grave. Nos sentimos muy mal por eso. Por eso pedimos que se dé vice de caso. Esa mujer no da para eso. Ingrid Zavala llegó a ese ayuntamiento en 2010 tras acompañar en la boleta al alcalde, el mello, y salir airosos en esas elecciones que fueron por seis años. Se espera que en los próximos días se reúnan por separados la cúpula del Partido Revolucionario Dominicano en este municipio y también el Consejo de Regidores para analizar la situación de la vicealcaldesa, Eric Montilla, NCDN.